Intocable Asesinaba La sangre fría Mis pensamientos ¿A dónde estabas Tú Cuando en mi yadito navegaba Cuando mi cuerpo Extrañaba Una caricia de tus manos Y mis ansias Con locura Te buscaba ¿A dónde estabas Tú Cuando caminaba Sobre los escogos De esa vida Asfixiante Que junto a Dios Me quedaste ¿A dónde estabas Tú Cuando el mundo entero Dio la espada Cuando mi cielo Era oscuro Y las estrellas No brillaban Y hasta la vida Estaba en contra Dime ¿Dónde estabas Tú Así que hoy no me culpes Por haberme refugiado En otros brazos Por levantar de las cenizas Por levantar de las cenizas Lo que tu adiós hizo pedazos Así que hoy no me culpes Por ponerme una cruz A tu recuerdo Por reventar de las heridas Por el récord Que aún por mi siento No quieras desenterrar Lo que hace tanto tiempo Tú misma diste por muertos Así que hoy no me culpes Por haberme refugiado En otros brazos Por levantar de las cenizas Por levantar de las cenizas Lo que tu adiós hizo pedazos Así que hoy no me culpes Por ponerme una cruz Por ponerme una cruz A tu recuerdo Por reventar de las heridas Con el récord Que aún por mi siento No quieras desenterrar Lo que hace tanto tiempo Tú misma diste por muertos Así que hoy no me culpes Así que hoy no me culpes Por haberme refugiado En otros brazos Por levantar de las cenizas Lo que tu adiós hizo pedazos Lo que tu adiós hizo pedazos Así que hoy no me culpes Por ponerme una cruz A tu recuerdo Por reventar de las heridas Con el récord Que aún por mi siento No quieras desenterrar Lo que hace tanto tiempo Tú misma diste por muertos